La capacidad de las empresas para cambiar rápida y efectivamente, en vez de simplemente responder a tendencias, anticipándose a los cambios y liderándolos en lugar de seguirlos, reside en el talento humano que le representa. Es uno de los artículos de la revista Gerente en su última edición, una revista que recomendamos ampliamente porque trata temas interesantes del mundo de los negocios. Finalmente, les recordamos que estamos en las diferentes redes sociales, por ejemplo, en nuestra página de Facebook, como Negocios en TM, diariamente publicando información, contándoles cuáles son los programas y los invitados de cada día y también recibiendo las noticias que ustedes nos quieran compartir a través de esas mismas redes sociales. Y en Twitter estamos como arroba Paola Rueda López, arroba Juan Carlos Ye y el Twitter del programa arroba Negocios en TM. Y finalmente, también como Negocios en TM, estamos en nuestro canal de YouTube, donde van a tener acceso a más de 1.300 entrevistas y temas interesantes para que los vean, pero además los compartan con otras personas. Por hoy nos despedimos. Este es Negocios en Telemedellín. Aquí te ves. Negocios en Telemedellín. Aquí te ves.